Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shorts a los novios, por favor. ¿Está va? Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Mejor bajen las armas. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. Anda, anda. Hay reportes de ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Porque te queda riguroso y no hay excepciones. ¡Mochilas abiertas! ¿A poco tiene señal? Lo pido llamar a mi casa. No queremos más muertos. No queremos más dolor. No queremos más muertos. No queremos más dolor. No queremos más ruida es nuestra eternidad. Pero... ¿Cómo... No queremos más ruida eres una cosa. Pl Sumiando. No queremos más ruido número que el pueblo 최악.